El jugador amarillo va aquí, le paga mil al jugador rojo y compra una bodega subterránea, una bodega de superficie. Pues el amarillo le da mil al jugador rojo y compra una bodega que le sale por tres mil, con lo cual se queda así y recibe la bodega de superficie y la coloca en su zona. Bien. Siguiente, el jugador rojo. El jugador rojo va a ir aquí y va a comprar una bodega subterránea con dos mil, pues con los dos mil que le quedan, los paga el banco y se compra una bodega subterránea con su cubo de denominación de origen, que lo coloca en la zona donde está. Perdón. Endouro. Que por cierto, debería de ver un cubo que no lo puse antes. Bien. Pasamos al jugador rojo aquí. Nos acordamos que tenemos los marcadores de porto para la fase de producción. Bien. Vamos a hacer una acción con el jugador morado de vender un vino. Vamos a ir aquí, pasamos de aquí a aquí y vamos a vender un vino. Bueno, el jugador, perdón, el jugador, he hecho una acción con el jugador rojo. Sí, he tenido un pequeño laso y he adelantado el turno en vez del morado al rojo. Bueno, pido disculpas, pero bueno, voy a dar el vino. Voy a hacer la acción del jugador morado y va a ser vender un vino. Bueno, pues vamos al jugador morado. Tenemos un vino de dos y lo mínimo que nos piden es un vino de tres. Entonces, en principio no podríamos venderlo, pero si utilizamos el cubo de denominación de origen y lo sacrificamos, sacrificamos el cubo, ¿vale? Ganaríamos ese más uno que nos falta para venderlo. Entonces, cogeríamos nuestro vino, un vino blanco de dos, se convertiría en un vino blanco de tres. Y meteríamos uno de nuestros barriles en el número tres, blanco. Ya está taponado. Nadie más puede vender hasta que se retire ese barril en el espacio ese. Bien, hay que señalar una cosa importante que no he explicado antes. Esto de aquí, ¿vale? En cualquier momento durante tu turno, puedes retirar dos barriles de la misma zona y colocar hasta dos cubos, uno en cada región que tú quieras. Por ejemplo, digamos que tienes barriles aquí o dos aquí y los quieres retirar. Los retiras y cogerías dos cubos de aquí y los colocarías uno en una región y otro en otra que te interesen. Es una manera de retirar cubos, de retirar los barriles para que no se queden ahí atascados. Bien, continuamos con la venta. Hemos dicho que hemos vendido un vino de calidad tres. Entonces, nos iríamos a nuestro banco y el jugador morado, uno, dos y tres. Ganaría tres. Por último, el jugador azul. El jugador azul, pues, digamos que quiere comprar o dar un salto o ir al banco. Pues, pues, va al banco porque necesita dinero. Al darle el salto paga mil. Pues, cogerá más mil y los pagarías. Y queríamos utilizar una acción de banco, el jugador azul, para conseguir dinero en metálico. Bien, pues, estamos en cinco, que es la zona inicial. Pues, vamos a utilizar uno, dos, tres, cuatro. Nos vamos a quedar con cuatro mil vagos, que cogemos inmediatamente en metálico. Tres y cuatro. Vale, se lo damos al jugador azul. Bien. Se termina. Todos los jugadores han hecho sus acciones. Vemos que en este año no hay feria del vino. Pasamos al mantenimiento. La B. En el mantenimiento, ¿qué se hace? Pues, se generan los costes que hayamos aquí. Perdón, esto no está aquí. ¿Vale? En este caso, nadie tiene enólogos. Con lo cual, miramos la diferencia entre los intereses y los enólogos. Nadie tiene enólogos y todo el mundo gana uno. Todo el mundo gana intereses. Pues, el azul uno, el morado uno, y el amarillo y el rojo uno. Bien. Vale. Inmediatamente pasamos a la producción. Los vinos que no hayamos utilizado en nuestras zonas, pasan aquí, al siguiente espacio. O se pican, si salen de la zona. Con las bodegas subterrenes van ganando valor. Aquí no pasa ninguno porque lo hemos vendido. Y aquí pasaría aquí. Bien. Y se produciría un vino. ¿Cómo se produce? Pues, cada región, cada viñedo produce un vino de esta calidad. Y se le suma, pues, lo que sea pertinente. En este caso, aquí produciríamos dos vinos de calidad dos. Más, lo que te diga, la loseta del Quilma, en este caso, que es cero. Pues, dos. Un vino tinto de dos y otro vino tinto de esta región de dos. Se miran, por cierto, vamos a darle la vuelta para ver las bonificaciones de cada región. Este más uno no es aplicable en producción. Solo en venta y en exportación y cuando presentas en la feria del vino. O sea que el vino inicialmente es de dos. Entonces, pues, si se produce un vino de dos y otro vino de dos, lo colocamos aquí. Vale. El jugador morado, vamos por el orden que tenemos por aquí. Pero en verdad se produce por el orden de juego. El jugador morado, pues, produciría un vino de dos también. Porque no tiene ni bodegas de superficie, ni enólogos, y el clima es de cero. Pues, recibiría un vino de dos blancos. El jugador rojo produciría, atentos aquí, porque aquí sí hay bonos, dos, tres y cuatro. Si tuviéramos enólogos sería más, pero no tenemos enólogos. Por lo tanto, vamos a producir un vino de calidad cuatro. Cuatro, que a la hora de vender o exportar es de calidad cinco. Y si lo dejamos envejecer, pues, aumentaría la calidad. Y el jugador amarillo, pues, ganaría un vino de dos y uno, tres. Pues, cogemos un vino de tres. Tinto también. Y lo colocaríamos aquí. Y esto es un turno básico de juego. Tampoco lo hemos analizado demasiado. Se resetearía la loceta. Esto iría a la caja. Y se abriría una loceta nueva. Entonces veríamos los valores. En este caso, esto hay que balajarlo antes del juego. Pues, vemos lo primero que se hace. Va a ser un año con una producción alta. Aumenta el valor del olfato en la Feria del Vino. Tres para la Feria del Vino. Y uno de la vista. Como podéis ver, no es interesante... O sea, el primer año no se puede presentar vino en la Feria del Vino. ¿Vale? A partir de ahora, sí se presenta vino. Y esto, este marcador, pasa aquí. Con lo cual empezaremos el segundo año. Este segundo año tampoco va a haber Feria del Vino. Pero ya podemos presentar nuestros vinos. Si lo deseásemos. Ahora procederemos a hacer un segundo turno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!